Tecnovial es una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y Mann, dos grandes marcas en un mismo lugar, y Nortel, para la nueva gama de camiones livianos, Jowo. Tecnovial es una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y Mann, dos grandes marcas en un mismo lugar, con ustedes, donde estaremos recorriendo parte del país, exposiciones, la situación del transporte, historias de vida, y muchos otros temas que realmente interesan. ¿Quiere conocer parte de este programa? Aquí los avances. Séptima edición de la Expo Melilla. Conoceremos los minicargadores articulados a van, presentados por Tornometal. Y los últimos modelos Volkswagen, de la mano de Werner Bernheim. También estaremos en los tapes Departamento de la Valleja, para conocer la historia de vida de María. Presenta Julio César Lestido, para Volkswagen y Mann, dos grandes marcas en un mismo lugar. Estuvimos en la Expo Melilla. Allí estuvimos en el stand de Werner Bernheim, donde tuvimos la oportunidad de ver todos los modelos que tiene la empresa. Estuvimos allí hablando con Alberto Bernheim y también con Miguel Remeseiro, en lo que hace precisamente a la marca Volkswagen. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las propuestas para este 2018? ¿Cómo has encontrado esta Expo Melilla? La verdad es muy bien. La vi muy prolija, muy armada. Creo que tiene el tamaño y la forma interesante, comparándola con la Expo Activa, por supuesto. Que la Expo Activa la vi muy relegada hoy, con todo el tema que implica el tema del campo. Pero principalmente lo que veo que está armada, que están los jugadores que tienen que estar. De repente falta alguien, pero como que no hay huecos libres, lo vi un poco en la Expo Activa. Lo vi armadito, lo vi con ganas, con fuerza, con marcas, con presencia importante. En los últimos tiempos ha ampliado la oferta, donde tenemos gran oferta en cuanto a lo que es Aveiro, empezando por la Pick-Up y terminando por la doble cabina en la versión Cross. Y también, bueno, en la línea de camiones, que ahí hay una novedad. Volkswagen siempre trabajó con los camiones, diríamos, de medianos hacia arriba, hacia grande. Y ahora empezamos a tener, a partir del 26 de abril, se va a hacer el lanzamiento de la línea Delivery, que arrancamos con camiones de mil kilos de carga. Entonces ya vamos a jugar en otra cancha también. Trabajamos todos los rubros, o sea, somos integrales porque trabajamos la parte de repuestos, la parte de servicio, la parte de reparaciones en cuanto a siniestro de los vehículos. La parte de vehículos y ahora estamos abriendo sobre la Ruta 102 un nuevo local con la parte de venta de camiones. Porque, o sea, tenemos la venta de camiones, pero era una venta desde el local nuestro. Ahora vamos a tener exhibición de toda la línea de camiones. Bueno, Miguel, ¿cómo has visto esta Expo Melilla? Espectacular. La verdad que estamos asistiendo prácticamente todos los años desde que se inauguró y vemos que día a día se va incrementando el público notablemente y también la gente que está exponiendo. Y veo más maquinaria que antes, por suerte. Buen síntoma. Y cuando las empresas crecen y hacen lanzamiento también es buen síntoma. Y Julio César Lestido tiene alguno preparado, ¿no? Cierto. Julio César Lestido, como todos los años, tratamos de innovar en algo nuevo. Este año tenemos previsto una novedad que va a ser un lanzamiento el 26 de abril de unos camiones hechos a la medida de lo que el cliente quiere. ¿Y eso qué significa? Y significa camiones con mejores prestaciones para áreas donde no es fácil circular y que son restringidas y que lo puede manejar cualquier persona porque tiene la comodidad de un auto dentro de ellos. ¿Camiones livianos? Livianos, por supuesto. En un segmento donde antes no estábamos, hoy vamos a estar presentes. ¿Esperamos entonces hasta el 26? El 26, sin duda, los esperamos a todos para que participen de este gran lanzamiento. Felicitaciones. Gracias, Bruno. ¡Gracias. Los esperamos a todos para que participen de este gran lanzamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Atención transportistas, Metalúrgica Alfonso inauguró su planta para la reconstrucción de camiones y carrocerías, más de 3.000 metros cuadrados equipados con tecnología sueca, trabajando en simultáneo hasta con 10 camiones. La última generación en equipos, para una precisión milimétrica y personal altamente calificado, le dan, con el respaldo de Metalúrgica Alfonso, respaldo total. Ruta 1, kilómetro 61, Puntas de Valdés, San José, teléfono 4345 9869. No pague más por menos, camiones Joguo, fortaleza y garantía para su empresa. Con el respaldo de Nordex, más de 50 años de trayectoria. Seguimos en la Expo Melilla porque allí estuvimos hablando con la gente de Torno Metal. Presente con una serie de minicomponentes y accesorios para el trabajo de campo. Precisamente hablamos con Martín Arismendi, quien habla del minicargador Avant, con más de 150 accesorios para poder trabajar en distintas funciones. Vamos a conocerlo. Segundo año en la Expo Melilla, para nosotros. Bueno, llegamos con un stand armado con tres líneas de productos diferentes dentro de la cantidad de productos que tiene Torno Metal. Una es Avan, que son minicargadores de origen finlandés, articulados, con motores Kubota japoneses. El punto principal de estos equipos es que tienen más de 150 accesorios para poder anexarle. Por lo tanto, que se convierten en un multifunción. Agro, ganadero, mantenimiento, vial, equipos de apoyo. Después, como siempre, o sea, con JCB, 12 años de representación en Uruguay. Líder en venta, sean retroexcavadoras hoy en día en Uruguay y en el mundo. Y bueno, presentamos un manipulador, minicargador, dos retros. Pero particularmente, una retroexcavadora que está muy identificada con la bandera inglesa, que es el origen de la marca. Y también con la línea de neumáticos, como siempre acostumbramos. Trabajamos todo lo que es neumáticos para agro, camión, auto, camioneta, toda la línea. Y hoy en día, implementamos neumáticos para motos, que es una marca muy conocida y que realmente genera expectativas, ¿cierto? Una de las cosas que llama mucho la atención es Avant, que es la marca de minicargadores, que es lo que te estaba comentando hace un rato. Principalmente porque tenemos un previo de demostraciones acá dentro del stand. Entonces, genera esa inquietud de, al ser un minicargador articulado, que no es muy común de ver, genera esa inquietud de cómo funciona, de qué puede hacer, qué no puede hacer. Pero lo mismo que vimos en Escoactiva, lo vemos hoy en día en Melilla. El cliente lo que busca es conseguir el equipo más adecuado, con menos costo, o de repente con menos costo hora para la operativa y donde pueda hacer más funciones. Aquí vemos que hay una amplia financiación. Totalmente. Nosotros trabajamos con todos los bancos, por darte un ejemplo, que es lo que se ve acá en carteles. Con Escoactiva trabajamos una línea de leasing, 36 cuotas, con un porcentaje de entrega mínimo. A ver, a nivel de facilidades tenemos financiación propia y siempre manejamos todas las opciones y nos adecuamos al cliente, que es quien realmente importa. ¿Y la dirección de la web? Bueno, pueden tener en la web www.tornometal.com, ahí van a hablar todo de la línea de productos que trabajamos, incluso hay un link donde poner consultas, enseguida lo respondemos. Vamos a hacer una pausa, amigos. Tras la misma, vamos a compartir con ustedes una charla que mantuvimos con Jorge Plachikov. Uno de los temas centrales de esta entrevista es la unidad indexada y el dólar. Y también vamos a compartir con ustedes la cobertura que hizo Tecnovial sobre la Ruta 8 con un camión sinestrado. Ya volvemos. Presenta Grupo CIR, representante oficial de camiones y buses Volvo. Yo les decía antes de la pausa que íbamos a compartir con ustedes la charla con Jorge Plachikov. Una charla que se centra fundamentalmente en la preocupación del transportista de carga profesional, en lo que hace, y allí lo tienen saludando a Tecnovial, en lo que hacen a la carga impositiva, el costo fijo que tiene el sector transportista, pero hay dos elementos diferenciales o dos elementos que juegan en la diferenciación en el transporte. Y estamos hablando del dólar, entre ellos, y la unidad indexada. Así lo dice Jorge Plachikov, entre otras cosas, que habla sobre el transporte. Jorge, cuando hablamos de parámetros financieros, podemos tomar dos elementos que son los que marcan un poco la economía. Dólar y unidades indexadas. Esto está golpeando duramente a todo el país, pero en función del transporte, ¿qué está ocurriendo? Mirá, respecto al dólar, el que está endeudado en dólar está un poquito mejor ubicado que el que está en unidad indexada. El que debe en unidad indexada debe cada vez más. El del dólar también debe porque paga intereses, pero paga mil dólares y ochenta de intereses y achica mil dólares y ochenta de intereses. El de unidad indexada no sabe lo que achica. La unidad indexada en el 2015 estaba aproximadamente tres pesos. Hoy está tres ochenta y siete. El dólar en el 2015 está a veinticinco pesos y algo casi veintisiete, casi veintisiete. Hoy está veintiocho veinte, veintiocho treinta. O sea que estamos hablando de un diez por ciento contra un veintiséis por ciento. Más amén que la unidad indexada tiene ocho con cinco, nueve de interés en anual. El dólar tiene siete, siete y medio. Para el transporte es mal de ver en cualquiera de las dos monedas, porque yo debo en las dos y en las dos estoy mal. Claro, porque a eso sumemos que del otro lado la contrapartida es el flete, el costo del flete. El costo del flete, si antes me dejaba un veinte por ciento de margen, hoy me deja un doce por ciento, un catorce. Hoy, cuando deja, si pasa algo raro, no deja nada. Y antiguamente dejaba un treinta. Y si no podíamos pagar, o nos costaba pagar con un treinta, hoy con las monedas que están caminando rápido, y un flete cada vez menor en la utilidad, estamos mal. Y más exigencias del sistema financiero para respaldar un posible crédito que den cuando lo dan. ¿Y a qué costo, no? Hay costos cada vez más altos y cada vez te piden más cosas para darte algo. Muy poca gente hoy tiene los elementos para acceder a un préstamo, un vale, y cada vez se te hace más difícil, cada vez te cierran más las puertas. Hoy es bueno que un ente te apriete un botón y ya sabe cómo estás con la DGI, con el BPS, los préstamos bancarios, los cheques, si te devolvieron alguno o no te devolvieron, lo saben automáticamente todo. ¿Y cómo estar bajo la lupa en forma permanente? Estamos bajo la lupa en forma permanente. Cada vez nos contienen más controlados. No digo que esté mal, pero también danos vida para llegar a eso. Cuando, ahora que dijo una palabra, controles, Ministerio del Transporte y Obras Públicas, a nivel del transporte, ¿es eficiente en los controles? Tendría, tiene todos los elementos para ser eficiente. Si no lo es, ¿por qué no quiere? Porque tiene todo. Cuando pasas un peaje, si tenés algo atrasado, ya estás multado. Saques para el costado, va la multa. Llegás, pero a los brasileños no le controlan tanto y a los argentinos tampoco. ¿Y paraguayos menos? Menos, porque andan los dueños y saben cómo esquivarse. Y yo no pido más controles, no pido más, no, no. Yo lo que pido es aflojarnos un poco para que podamos trabajar más, para que podamos acceder a buenos créditos, como se hace en otro país. La patente es un invento uruguayo, de latinoamericanos prácticamente. Pero acá es horroroso pagar una patente, un 4,5% del valor del vehículo. ¿Quién puede pagar eso? ¿Por qué no me lo cobras en el combustible y si yo rompí el camión durante 6 meses, no trabajé, no me lo cobras? Ando mucho, te pago mucho. Ando poco, te pago. Tenés todos los elementos. En la estación de servicio yo cargo 1.000 litros de gasoil, te llevaste un peso por litro para la patente, automáticamente que te queda pago. Claro, pero si nos encontramos al día de hoy con un 45% de la flota de camiones parados, no trabaja, pero el Estado sigue cobrando. Porque hay un ficto que está puesto desde hace mucho tiempo y habría que ver si ese ficto es realmente el valor del camión. El valor del camión ya no lo es, porque hay un camión que hace dos años y medio atrás, tres años atrás, vos los pagaba 70, 80.000 dólares, hoy lo conseguí por 45, 40.000 dólares en el mercado. Eso es una realidad que es irrefutable. Pero, si ese camión todavía tuviste la mala suerte de romper, seguís pagando por un ficto de 80.000 dólares y tenés un camión que vale 45, estás pagando por él y estás roto. Y seguís pagando igual. ¿Por qué? Si acá hiciéramos las cosas bien, hasta el seguro lo podríamos pagar con las patentes. Porque es para mantener las rutas, es para mantener esto, es para mantener la red bien. Cuando vienen los turistas, echamos gas en hasta y cobramos medio peso por cada litro, hasta el turista paga el uso de nuestras calles. Y no lo queremos hacer. ¿Por qué no lo queremos hacer? ¿Hay algo detrás de esto? Volvo FMX 460 El gigante de la construcción Resistente, potente, sólido y además seguro Respalda Grupo CIR Atención transportista, si tenés un fotón, manejá tranquilo. Createc Uruguay tiene todos los repuestos para tu fotón. El mayor stock de repuestos originales ya está en Uruguay. Todos, absolutamente todos los repuestos fotón en Createc Uruguay. Consulta 2315 3097 o 096 657. CRYL NKO es el más potente antioxidante natural y la mayor fuente de omega 3, 6 y 9. ¿Por qué tomarlo por las mañanas? Porque protege el corazón y los vasos sanguíneos, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno, facilita las conexiones neuronales, protege la próstata, cuida la pérdida de visión, es antiinflamatorio y anticoagulante y estimula el sistema inmunológico. Mejore su salud con CRYL NKO de venta libre. Busca seguridad y privacidad para tu casa o empresa. House Solution realiza muros de hormigón en pocos días. Una solución rápida, limpia y de fácil instalación. Despreocupate, porque House Solution lo hace posible. Tecnovial estuvo presente en un accidente, en un siniestro de tránsito sobre la Ruta 8, a la altura del kilómetro 214 aproximadamente, puntualmente en ese mojón. Allí, un camión que venía del lado de Brasil, vuelca. Un descuido ocasionó este accidente. Aparentemente, va a pérdida total el camión. Estas son cosas que pasan en la ruta y que se producen prácticamente en un segundo. Tecnovial tuvo la oportunidad de hablar con Eduardo, el chofer, que afortunadamente fue un siniestro con suerte. Lo van a escuchar. ¿De qué se trata y cómo pasó? Bueno, la verdad que fue, de repente, una pequeña distracción. Venía con dolor en la cadera y me fui a acomodar en el asiento para cambiar la posición de manejo. Y en una décima de segundo me mordió el diente que tiene la ruta, ¿no? Y es 15 centímetros. Bueno, y ahí bajó y ya. Que es lo pésimo de las rutas uruguayas, que no tienen manquina. ¿Y esta es profunda? Esta es profunda. Baja un chiquito que baje la manquina y ya se va. ¿Cuántos años manejando? 29 años. ¿Primera vez? Segunda. La primera fue una falla mecánica, pero en el Ministerio de Transporte. En Vialidad. En el año 91. ¿Un accidente de este tipo primero? No, casi primero. Bueno, y lo importante es que, bueno, lo demás es chapa y fierro y se va a arreglar. Lo importante es que usted está bien, está esperando ahora el guinche de MP Grúas y después será otra historia. Y tratar de mirar esto como una anécdota y transferirla a tantos otros transportistas que lo están viendo. Perfecto. Sí, sí, la verdad que en la ruta siempre digo, no hace años que anda, 29 años llevo. Todos los días prendemos algo nuevo. Toda prudencia es poca. Nunca andar sin el cinto, porque eso fue lo que me salvó anoche, el golpe más grande. Cinto de seguridad siempre prendido. Está ahí. Muy atento siempre en la ruta, no he vuelto. ¿Qué sintió en esos segundos? Impotencia. Porque no lo podía traer para arriba el dual de Uche, como pueden ver los rastros allí, 200, 300 metros. Lo peleé para traer para arriba, lo traje, lo traía, lo traía hasta que cuando bajó todo el remolque, bajó los tres ejes por la parte de onda de la banquina, bueno. Ahí se fue la carga, hizo el resto, porque la carga es una carga que resbala mucho. Fierro sobre fierro. La empresa Transportes Ruiz. Y hablamos con uno de sus propietarios, hablamos con Juan Diego, quien nos dice precisamente, esto es parte de esos costos ocultos que tiene el transporte, los accidentes. Pero bueno, no deja de ser un problema. Por suerte, no hubo que lamentar ningún lesionado ni víctima fatal. Lo escuchamos. Bueno, ayer, 10 menos cuarto de la noche, el camión venía de la frontera de Yaguarón hasta Montevideo y en un minuto, un segundo de distracción se le escapó la rueda del remolque del lado derecho y bueno, no lo pudo asegurar el camión y se dio vuelta ahí, como ven en las imágenes. Mordió banquina y ya fue tarde. Mordió banquina, el chofer trató de que subiera de vuelta a la carretera, pero con el peso de la carga no. Y es una carga que son caños, perfiles, que es muy resbaladiza también. Si tiene un aceite, viste, entre los caños que también lo empuja. Y bueno, por suerte no pasa nada con el chofer, que es lo más importante, las cosas materiales se arreglan. Nosotros, por ejemplo, llevamos de 70, 60, 70, 80 cargas de frontera a Montevideo por mes. Y bueno, por suerte pasa pocas veces, pero es una cosa que uno está siempre sujeto que pasa. A simple vista, ¿qué daños has percibido? Yo creo que el tractor va a dar pérdida total. Por suerte el tractor es... Aquí en Uruguay no tienen capaz que la tecnología, por ejemplo en Brasil, que es el país de fabricación para poner una cabina nueva y todo. Eso más y vamos a ver con la aseguradora, ¿no? La aseguradora que manda. Y yo pienso que va a dar pérdida total. La carga, inclusive ya hablé con el cliente y todo, pienso que está en buenas condiciones. Vamos a ver cómo llega ya, pero la carga, como el transporte internacional es obligatorio, el seguro de carga, está asegurada también. Entonces vamos a ver qué pasa. Tiempo de una pausa, tiempo para decirles que en instantes vamos a estar recorriendo esos caminos serpenteados entre los cerros de Minas para conocer una historia, la de María, la de una productora de 72 años, que con sus 72 años a cuestas sigue en esa soledad de los cerros, trabajando y siendo una historia más de tantas otras que se viven en nuestro país. Vamos a conocerla y vamos a compartirla. Presenta Santa Rosa Motors para su nueva Nissan Frontier NP300, una pick-up lista para trabajar. Y ahora, amigos, vamos a compartir con ustedes una historia de vida. Una de esas tantas historias que quedan en el desconocimiento. Otras que afortunadamente podemos conocer y compartir. Si yo le digo María Trinidad García, no dice nada. Es un nombre, pero ese nombre tiene una historia de vida. Historia de vida que nació y sigue viviendo y latiendo con su familia entre los cerros de La Valleja. Y Tecnovial se fue hasta el kilómetro 214 de la ruta 8, perdón, 208 de la ruta 8. Tomamos 50 kilómetros hacia adentro de la ruta para encontrarnos con María. Con sus 72 años sigue trabajando y sigue preocupada por el futuro de su familia porque la situación hoy por hoy es preocupante para el productor y para el transportista. Un hermoso lugar, lleno de vida, lleno de un paisaje hermoso, pero también de una vida y una historia que la queremos compartir. María Trinidad García, 72 años, dos hijas, cinco nietos y dos bisnietos. ¿Quiere conocerla? Aquí está. Bueno María, ¿cuántos años hace? ¿Cuántos años hace que estamos recorriendo estos pagos? Aquí, bueno, yo vivía primero cuando nací en Barriga Negra, allá cerca de Cebollatí. Y después vinimos para acá, mi padre pobló acá y yo me casé, quedé acá, quedé viuda y seguí aquí nomás. Y acá estamos a la altura del kilómetro 214 de la ruta 8, el paraje, ¿cómo se llama? Tapes, Tapes Grande, sexta sesión. Y aquí ha transcurrido, ¿cuántos años de la vida? Y ya le digo, yo tenía cuatro años y voy a cumplir la hora pasada mañana, cumplí 75. ¿70 años aquí? Sí, 71 prácticamente. Y María, ¿cuántas cosas has visto pasar? Claro, yo qué sé, cosas lindas y cosas feas, todo. Y María, ¿qué haces tú en un día común y corriente? ¿Cuál es el día de María? Ah, trabajo todo el día, todo el día trabajo. ¿Desde la temprana, no? Ah, sí, temprano voy al corral con ella, le ayudo a ordeñar, después ella se va a parar a la escuela y yo quedo sola aquí. Claro. Y bueno, me encargo de todo, la quinta y todo. ¿Qué época te gustó más? Con mi padre trabajé mucho, pero era lindo trabajar con él, porque nunca... ¿Qué hacían? Y en el campo. ¿En el campo? Él tenía 800 y pico cuadras de campo, casi siempre bañábamos los dos solos y siempre me decía, no se apure mija, despacito, despacito vamos y éramos los dos. Y bueno, y mamita a veces nos ayudaba, pero ella casi que la casa. Claro. Y él, bueno, bañaba la mitad más o menos de los lanares y tiraba el agua al baño y volvía a echar agua limpia, porque si no la mojada le quedaba muy sucia. Claro. Entonces era muy cuidadoso, le gustaba mucho. María, ¿y ahora la hija y el nieto siguen esos pasos, siguen esas recomendaciones? Sí, ella el campo le encanta, a ella le gusta mucho el campo, pero seguro lo que pasa es que el campo ahora no da, como antes. Ese es el tema. Se está cayendo, no tiene puertas, no tiene nada. Pero ¿y de dónde? No tengo cómo sacar porque soy yo sola, seguro. Y ella me ayudó, pero... Con unos pocos animales tratan de hacer la diferencia para el año. Sí, sí, que el capital, yo seguro, yo lo disfruto, pero es de las tres, porque al yo haber quedado viuda, el capital es de las tres. El campo sí es mío, porque es herencia de mi padre. Pero además, de las tres, yo las ayudo todo lo que pueda, tanto a ella como a mis nietos, porque cada nieto que nació le regalé una vaca. Entonces el mayor ya tiene como 30, cerca de 30 de tener. Y los otros, los otros, seguro, se llevan mucha distancia unos de otros. Pero siempre los estoy ayudando, en todo lo que puedo los ayudo. ¿Qué te hace feliz, María? A ver, mis hijas bien y mis nietos. Me voy a hablar con Laura, y gracias por estos ratos que nos has dado. Bueno, a las órdenes, y aquí estamos en esta tapera, a las órdenes. Las felicitaciones porque has construido una gran familia y tu sentimiento es compartido. Sí, sí será una gran familia. Desde 1996, MP Grúas es líder en el rescate y acarreo de camiones y ómnibus siniestrados en todo el país. Más de 10 equipos para auxilio y traslado, grúas para varios tonelajes, equipos forestales para rescate de camiones y carga. Cuando parece que ya no hay nada más por hacer, es momento de llamar a MP Grúas. Profesionales del rescate. 2315 3421. En Leasing Car San Jacinto, venden camiones forestales usados, con trabajo y alta facturación trabajando para la madera. Una nueva modalidad de ventas, en las que entregas un 25% y el saldo lo pagas con trabajo en 36 meses. Trabajo seguro y negocio rodando en Leasing Car San Jacinto. Consulta teléfono 4399-2209. Y ahora vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos con Laura, su hija, y con José María, su nieto de 8 años, que lo van a ver cómo anda caballo y cómo ha reaganado junto a su madre y también con su abuela. Esta es otra parte de esta familia que está allí, en los rincones de las bases de los cerros, en silencio, trabajando día a día, como tantos otros, pero que los rescatamos afortunadamente. Bueno, ¿y este hombrecito cómo se llama? José María de los Santos. José María de los Santos. Mire usted, lo hemos visto cabalgar y muy bien, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años arriba? Ocho. 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 Ocho del caballo que me ibas a decir, ¿cuánto? Y desde que tenías 3, 4 años. No. ¿Y Laura, la mamá, cómo es esta vida acá con...? Ah, toda la vida en el campo. A mí el campo. Yo no estudié. Bueno, estudié después de vieja, porque hice curso, hice curso de peluquería, la UTO y mariscala. Y ahora estoy haciendo curso de cocina. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Trabajar con vaca. Trabajar. Como ya te vimos. Y lo haces muy bien. ¿Y los perros son unos colaboradores? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Hoy venían medio cansados por el perro, con pocas ganas de trabajar. Bueno, Laura, la situación está difícil. Está complicado, ¿no? Sí, estará difícil, ya le digo. Yo ahora estoy ganando bien, porque este año, en enero, me presupuestaron por primario. Yo, además, estaba por apoyo a Comisión Fomento. Y me salió la casita, tengo que estarla pagando. Y dije, bueno, y tal, no es chica la cuota. Son 5 mil y pico de pesos. Y son a 20 años. Y todos los años en septiembre me sube. Así que calculo que cuando la termine de pagar, voy a llegar como en 10 o más. Porque si no, cada vez más gente se va del campo, ¿no? Ah, sí. Sí. Acá en la vuelta se fue mucha gente. Sí, no, y de ese cuento creo que cuando recién empezamos por hacerme vir, éramos 30 y pico de, vamos a decir, de personas que queríamos hacerme vir. Cuando se salió a me vir, que bueno, que nos dio la respuesta de que salía, hicimos casa acá en la zona, 3, 4. Y éramos 30 y pico que había inscrito. Y usted vio que unas poquititas salieron. Laura, ¿y lo que hacen es algo con animales, cría y qué más? Se cría, se cría y puede, por ejemplo, chicos nada más que los terneros se venden. Además, en la nares no vendemos chicos. Se venden viejos los capones y las ovejas se hacen de consumo. Y da para ir tirando, no es una cosa del otro mundo, ¿no? ¿Cuántos animales tienen? Y cien y pico de vacas y doscientos y pico de ovejas. Trabajamos con pocas ovejas porque la oveja es un bicho que da mucho trabajo. Y vio que como yo soy sola para cuidarlo del campo, en el tiempo que empieza la cría, me veo larga. Tengo que estar en la escuela, tengo que estar a las nueve. Y yo tengo que recorrer antes de irme por algún bicho atracado o tal. Algo que pase. ¿Cuántas hectáreas? 143. O sea, de todas maneras, para que aquel que está en la ciudad diga, bueno, tantos animales tienen que estar bien. Pero hay que salir a trabajar afuera para poder mantener. Porque acá hay vacunación, hay destetes, hay un trabajo intenso, pero no compensa la venta, ¿no? No, no creo que va a compensar. Mamá, por ejemplo, no está desde todos, como le decía mamá, pero vende la lana o vende animales, es todo para pagar impuestos. ¿Qué son las planillas? ¿Qué es la caja? ¿Qué son las cosas para ellos mismos? Y a veces no alcanza la plata. Y que mamá no paga renta. Que si, que es de ella el campo, que si pagara renta, no sé. Bueno, ya no tendríamos bicho a esta altura. Hay que mantenerlo, si no, si uno no lo mantiene, igual que está, la plata no alcanza, hay que tener los alambrados en orden, o si no los animales andan por campo, los vecinos, en la calle, por donde sea. Eso es una cosa que a nosotros no nos gusta, que los animales nosotros anden por ahí. Laura, para ir redondeando, ¿qué sentís? Y nada, a mí nunca me gustaría irme al campo. Es algo que el campo para mí es sagrado. No, no, no me gustaría. Y pienso que el único que capaz que lucha por el campo, el grande capaz que también, pero este también. Cuando vengas grande voy a pasar de vuelta, así que todavía me dan las fuerzas para llegar hasta acá. Pero usted va a estar mucho más fuerte que yo. Ha sido un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias. 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 Hemos estado hablando con Federico Hoffman, de un solo Uruguay. Hay una real preocupación por la falta de respuestas del gobierno. Siguen las reuniones y todavía no se han llegado a concretar anuncios concretos, más allá de lo que se ha dicho del gobierno, que es insuficiente para un solo Uruguay y las gremiales de productores y transportistas. Pero Hoffman dice, si de aquí a un mes y medio o dos meses no hay respuestas concretas del gobierno, se comenzará a entrar en la cesación de la cadena de pagos. Es realmente preocupante la situación, como lo dice en este contacto telefónico que hicimos con Hoffman. Federico Hoffman, fueron importantes las reuniones que han mantenido con las gremiales, fundamentalmente con el Poder Ejecutivo. Ustedes habían hecho un planteo, entre tantos, otro formal, sobre el tema del combustible a paridad de importación. ¿Lo tomaron de buen grado en el gobierno? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Un gusto. Mirá, sí, nosotros presentamos, fuimos a esa mesa de trabajo que la verdad veíamos con buenos ojos, pero bueno, lamentablemente en algunas manifestaciones del ministro dijo que era cosa buena tener los números, que era una de las cosas que quería saber en qué estábamos pensando y que nosotros entendíamos que no deberíamos, en cierta forma, sugerir nosotros los números al Poder Ejecutivo. Pero bueno, así se dieron las cosas. En una primera instancia, aparentemente, ya te digo, por trascendido del ministro, le gustó, pero hasta ahora no hemos podido tener ninguna contestación al respecto, concretamente con el tema del gasoil. ¿Ustedes piensan que es tan difícil articularlo como para tener necesidad de tanto tiempo para estudios? No, no, nosotros creemos que rápidamente podrían poner en práctica lo que nosotros sugerimos y no debería demorarse lo que están demorando. Sinceramente, lo que no vemos es una cierta voluntad de parte del Ejecutivo en este caso. ¿Están sintiendo como que le están poniendo paños fríos a la cosa? Un poco conociendo cómo venían trabajando las gremiales y sabiendo lo que venían presentando y la forma en que iban dilatando los plazos, digamos, a ciertos pedidos que fueron realizándose ellos. Y un poco hablando también con la oposición de ciertas problemáticas que estaban planteando y demás. Bueno, hoy entendemos que realmente el gobierno no quiere oír lo que le estamos diciendo y bueno, habrá que buscar algún otro mecanismo a ver si podemos tener ese eco del otro lado. Nosotros realmente precisamos soluciones. Realmente el problema que está viviendo hoy en el agro y obviamente que esto lo traslada el comercio y bueno, todo el país de servicios que hay, la problemática realmente cada vez, te diré que peor. Cómo hacemos que el gobierno entienda realmente la problemática y no esperar a... Ya te diría, me animo a decirte que en mes y medio, dos meses, esto se va a complicar de sobremanera porque ya se está viendo de los resultados que está viendo en el agro hoy que están llevándose adelante las cosechas y somos conscientes de que en mes y medio, dos, la cadena de pagos se va a cortar y de ahí se va a sufrir mucho más. Sería necesario realmente un afloje porque si no, sería imposible continuar, ¿no? Este tiempo que pasa, ¿cómo juega hacia la interna de un solo Uruguay? Sabés que la interna, obviamente hay nerviosismo porque es como te decía, hay gente que en los próximos meses se va a ver muy apretada e incluso no va a poder afrontar las cuentas que se nos vienen, que se nos vienen a todos y bueno, hay en riesgo una cadena de pagos que está cada vez más cerca de que llegue a su corte y ese nerviosismo hay por un lado, pero sabés que hay un optimismo y hay mucha gente sumándose porque realmente empezaron a percibir lo que venimos diciendo y pregonando en este tiempo y eso ha hecho que el grupo poco a poco se vaya fortaleciendo cada vez más. Lo que tú decías de una cesación que se corta la cadena de pagos es realmente preocupante para todo el país, más teniendo en cuenta el desastre que tuvimos con la soja y todo lo que ha pasado con la zafra de arroz también que no ha sido tanto como la soja, pero que está causando entre los dos miles de millones de pesos o más de mil millones de dólares para el sector y para el país, la balanza comercial va a perder mucho más. Es así y más te digo que también la ganadería está sufriendo si bien ha llovido prácticamente en todo el país, pero todavía son aguas donde no han podido satisfacer las aguadas del ganado y realmente mirá que hay gente descomplicada de agua que eso no se dan cuenta, las napas todavía no se han cargado de agua y por eso te quiero decir que frente a un cultivo de invierno que se podría estar sembrando hay gente que está a espera de ver qué es lo que pasa si sube realmente para poder completar un cultivo de invierno. Entonces el panorama hacia adelante sigue siendo complejo. Tu Hyundai Taxon te espera en Horacio Barreiro, ruta 5, kilómetro 25, 500 o en su casa matriz, Luis Alberto de Arrera, 592, entre Rivera y Roosevelt, Las Piedras. Allí te atiende Barreiro, que no te deja a pie. Llámalo 099-609-094. Disculpe, ¿sabía que los camiones JMC tienen la mayor capacidad de carga de su categoría? Me estás cargando. No, pero si usted quiere. Por ejemplo, por 20.490 dólares puedes tener un JMC doble rueda que carga hasta 3.500 kilos. No, me estás cargando. ¿Y usted, sabía que los camiones JMC ahora tienen el respaldo de Santa Rosa Motors? Me estás cargando. JMC, la mayor capacidad de carga de su categoría, el mejor precio y un gran respaldo. En Uruguay, la marca Montenegro se desarrolla desde hace 47 años. Desde entonces, y en forma ininterrumpida y eficiente, es respaldo de emprendimientos productivos y transportistas. Fabricando remolques para transporte de carga general, graneleros, especiales para transporte de madera, volcadoras, acoplados, semiremolques y cajas volcadoras sobre chasis. Montenegro es respaldo de su empresa. Teléfonos 2318 1128 y 2318 1133. Llegamos al final, amigos. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Tecnovial. Esperamos que la misma haya sido de vuestro agrado. Y seguiremos, como ustedes saben, recorriendo el país, buscando historias de vida, buscando la preocupación del sector productivo y transportista. En la próxima, realmente, vamos a hablar de China y Uruguay. Uruguay y China, la balanza comercial y otros temas más que hacen al interés de todos los uruguayos. Nos vemos en la próxima. Dios mediante y cuando ustedes lo dispongan. Hasta entonces. Tecnovial fue una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y Mann, dos grandes marcas en un mismo lugar. y Nortel, para la nueva gama de camiones livianos, Joguo.